y qué tal mi gente de tiktok y de youtube bueno pues ahora les traigo una super clase con esta arma que mucha gente anda hablando en las redes sociales que está de vuelta nada más ni nada menos que la cronen mi gente dicen que es la meta del momento muchos tiktokers, youtubers, muchos streamers la están usando y bueno pues yo les traigo la mejor clase y configuración con el stripe pack para que tengan cero retroceso y una gran precisión a largas distancias tal y como la tienen tus streamers favoritos mi gente bueno pues vamos a empezar rápidamente con boca de cañón vamos a llevar este que está viendo aquí en pantalla en el ajuste mi gente vamos a llevar así como está velocidad de bala al máximo, fluidez de retroceso al máximo vamos a pasar rápidamente al segundo accesorio que viene siendo el cañón va a ser el último cañón mi gente y el ajuste del cañón bueno pues va a ir así alcance de daño al máximo, estabilidad de retroceso al máximo gente vamos a pasar rápidamente con el acople el acople va a ir así es este de aquí el F-Tag Reaper 56 y el ajuste va a ir estabilidad de apuntar inmóvil al máximo estabilización de retroceso al máximo mi gente el tambor 50 balas y la mira va a ser la mira esta que están viendo aquí en pantalla que es la 4, además de que también está en el warzone número 1 y eso es lo que vas a llevar muy importante también que lleven mi gente las sensibilidades que les voy a mostrar horizontal y vertical acuérdense que cada video les digo que es una sensibilidad no es muy alta, no es muy baja está entre medio, 10, 10 y bueno pues así está el multiplicador de sensibilidad en la mira está en 1.60 mi gente ahora si vamos a pasar a los gráficos en el campo de visión es a 120 si no tiene estos ajustes mi gente no van a poder tener el retroceso al 100% es un rayo láser total esta arma mi gente te vas a reventar a larga distancia tal como lo hacen Nadia, Aidan, Reaper, Creeper, Face Santana todas esas ratas bueno pues vas a tener la misma precisión que todos ellos con el Stripe Pack mi gente así que bueno vamos a pasar para mostrarles el retroceso normal del arma y después el antirretroceso con el Stripe Pack o un Cronusen va a ser el mismo resultado mi gente vamos a pasar rápidamente bueno mi gente aquí vamos a probar el retroceso normal de la Cronel esto sería sin controlar el retroceso vamos a apuntar y vamos a disparar este sería el retroceso normal del arma sin controlarlo vamos a activar nuestro antirretroceso vamos a apuntar a la misma distancia con el Stripe Pack prendido antirretroceso apuntamos y disparamos ahí está mi gente esto fue sin controlarlo Stripe Pack apagado el Stripe Pack prendido como pueden ver es un rayo láser total eso fue sin controlarlo ya si lo controlas vas a tener una gran precisión a largas distancias no vas a apoyar ninguna bala a tus enemigos tal y como lo hacen tus streamers favoritos bueno mi gente aquí les dejo el valor del antirretroceso de la Cronel es en menos 4 el vertical y horizontal es menos 1 mi gente estamos usando el mismo perfil del arma en el pack de Warzone 2.0 mi gente mi gente y y y